Bien, ahí estamos. Bien, ustedes cuando eran estudiantes de básica o media, ¿vieron conjuntos en sus colegios? Sí, profe, se pasó el semestre pasado en algebra. ¿No es cierto? Esta colección soporta todas las operaciones que corresponden a la teoría de conjuntos matemáticos. Estamos hablando del conjunto en Python. ¿Cómo se crea un conjunto? De la misma forma en que se crea un diccionario, una lista, una tupla, yo puedo partir con un conjunto vacío. Y ahí se pone así, de esta manera. Set, paréntesis, paréntesis. Y eso se lo asigno a una variable cualquiera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? También ustedes pueden pasar un argumento a la función set. Ese argumento, o sea, yo puedo poner aquí los elementos de alguna manera. Son objetos que contienen elementos iterables. Iterables significa que se pueden contar, ¿ya? Por ejemplo, las listas, las tuplas, los strings. ¿Ya? Por ejemplo, así. Miren, yo puedo poner al interior una lista. Observen que cuando, cuando yo genero el, la, la variable letras, si bien aparece con estas llaves, esto no es un conjunto. Perdón, esto no es un diccionario. Es un conjunto. ¿Por qué? Porque los diccionarios, acuérdense, que es lo que vamos a ver en la prueba de hoy, tiene un par de clave y valor. ¿Ok? Ahí tenemos otro. ¿Se fijan? Un set de, tomo el string, como puede ser con camilla en realidad, y observen lo que hace este señor. El conjunto. El conjunto. A ver, ¿qué características le ven ustedes a eso? ¿Qué, qué, qué cosas extrañas, extrañas se ven? A ver. Diga. ¿No muestra la letra, la letra repetida? Punto uno. Perfecto. No muestra la letra. No están en orden. No están en orden. No están en orden. Bueno, de acuerdo a los ejemplos anteriores, todos los elementos del conjunto deben ser únicos. Por lo tanto, un conjunto perfectamente podría ser claves. ¿Lo ven? Yo puedo asignarle a un, si creo un diccionario, a unas claves de un diccionario. Yo podría asignarle a las claves, a la parte de izquierda, digamos, que dice después dos puntas, le puedo asignar los elementos de un conjunto. ¿Ok? Los conjuntos son desordenados. Y aquí, esto es parte de la, de cómo lo hace Python. No hay un orden particular. Ya se me fue alguien ya. No hay un orden particular. O sea, no hay cómo poder ordenar estas cuestiones. Existen por ahí algunas truculencias que permiten hacer ciertas cosas. Yo no sé si a lo mejor el Christian Cárdenas que, que ya te maneja, que te está manejando con la versión 3.9, no sé si habrán encontrado alguna función que ordene un conjunto, pero los conjuntos generalmente no son ordenados. Hasta aquí no. No lo sé, ¿ah? Mira, veamos, veamos esto. Hagamos un ejemplo. Espérense un poquito. Vamos a, a poner acá la, la carpeta de septiembre 18. Le vamos a poner el bash. Aquí está. Ahí. Ah, lo puse conmigo. Es el problema que aquí no se ve bien. Tiene una, un, un letra tan chiquitito. Me esperan. Me esperan. Ahora pongo un... Ahí sí. Ya. Entonces voy a poner Python 3. Si ustedes se fijan, mi versión es la 3.8.10. Vamos a crear un... una, un conjunto que le vamos a llamar L igual Z de supóngase que pongamos informáticos para que estemos en la la onda. ¿Ok? Veamos qué nos da L. Ah, ese es L minúscula. ¿Ok? Profe, si pone L de nuevo, se vuelve a mezclar. ¿Ok? ¿Se cayó el profe? Parece. Bueno, cabrón. ¿Se cancela la prueba? ¿Un 7 para todo? No, 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 no. Nada de 7 para todo. Es que se me había... ¿Sabes lo que pasó? Fue que tengo, como aquí tengo un espacio súper reducido, apreté el teclado que tengo, me compré un teclado, y apreté el botoncito del micrófono que tengo aquí de pedestal, y lo apagué. Entonces, no sabía qué había pasado. Así que los pequé, los pillé. Ya. El profe escuchó un 7 para todos y apareció el tiro. No, ideal. Ojalá, me encantaría que fuera un 7 para todos, pero no se puede. O sea, si ustedes lo pueden hacer, ¿Son ustedes los que son capaces, los que pueden ser capaces de ese milagro? Bien. Fíjense que aquí, por ejemplo, fíjense que acá no hay un orden ni de vocales y de las consonantes primero después de las vocales. Nada que ver. ¿Lo ven? Vamos a hacer lo mismo. A ver. LL. Vamos a hacer lo mismo. Y vamos a poner LL igual L. Entonces, LL sale igual, ¿No es cierto? Pero ahora le vamos a cambiar una letra al set. ¿Ok? Set. En vez de informáticos. Ah, lo puse con minúscula. Informáticas. Esas que hay pocas aquí. salió igual, ¿Se dan cuenta? Pero fue por una por una cosa ¿Lo dice? Sáquenle la S, profe. ¿Ah? La S. La S, la saco. Sí, porque al final de cuentas tenía las mismas letras. Sí, pues tiene razón. Ya. Después lo vamos a ver cómo se, hay, hay, hay métodos que usan por ejemplo remove, que se yo, hay otro más, delete, que permiten eliminar elementos. Pero lo vamos a hacer así a la mano nomás. Eh, mejor aquí, ¿Ven? Más fácil ahí. Ahí. A ver qué me dice Salió el último. A ver y si lo escribimos con minúscula. Voy a poner la original, ¿Eh? Informáticos, ¿OK? Ahí no tiene nada que ver con el, con la otro. ¿Se dan cuenta? Habla de la, del, no. Ni siquiera tiene un orden. Son otros caracteres. Puede que sea eso, pero bueno, ustedes pueden seguir, seguir lucubrando al respecto, pero quédense con la idea de que, eh, este, alguna, llámese así, alguna poción mágica tiene esta cuestión que, que lo hace que queden ordenados de una forma que nosotros jamás esperamos. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Ahí tenemos un conjunto que se genera a partir de una lista, a partir de una lista de elementos diferentes. Sopaipillas. Bueno, este, la palabra sopaipilla va a, a eliminar una I, va a eliminar una P, va a eliminar una L, va a eliminar una A. No, pues no se ordena por la tabla ASCII, no se ordena. Ahí. Ahí. Hay un detalle aquí con un estudiante. Profe, ¿se puede sumar, eh, cómo se puede sumar las SETS? Vamos a hacer operaciones, hay operaciones de conjunto. Bueno, ahí tenemos otro, ahí tenemos otro, que es, no es cierto, flotantes, caracteres, strings, caracteres, números enteros, chars, distintos, ¿ok? Bueno. Ahí está. Ahí tengo otro, otra, otra lista, que es uno, dos, tres, cuatro, y las ordenas de una forma totalmente diferente. ¿Se fijan? Suena como que está al revés, ¿no es cierto? como que parte de aquí. Miren, vamos a hacer, para que veamos esto y, ¿cómo era? Este, literales. Literales es igual a SET. Le ponemos los paréntesis, ponemos las, los corchetes, y aquí escribimos, uno, dos, redentos, pero bueno, tres, cuatro, ¿ok? ¿No se me fue ninguna comillita? Parece que no. Ya, ahora entonces pongo solamente literales. ¿Ven? Dígame, Renton. No, no tiene por qué ser el mismo, no, no, no tiene por qué ser el mismo orden, por eso le digo yo, si va con, eso no, no lo podemos, este, ¿cómo le puedo decir? No lo podemos controlar. Sebastián Domínguez, dígame. ¿Hay algún motivo en especial en por qué no se guardan en orden? O sea, como que sería más procesos, más ciclos que tiene que hacer el sistema para desordenarlo, ¿no? Miren, como digo, yo he buscado, investigado, revisado, y de hecho es una pregunta que aparece en los foros, ¿cómo ordenar? ¿O por cómo los ordena? y en ninguna parte han encontrado alguna solución específica, han hablan de por ahí algunas, unas bibliotecas que se pueden incorporar, pero no son mayormente, o sea, propias del conjunto, no, como tal, no. Pero es que esto ya tiene que ver con el C-Python. ¿Perdón? Esto ya tiene que ver con el C-Python. Probablemente. Probablemente. O sea, de hecho el C, el C-Python, acuérdense que está por debajo, o sea, esta cuestión es una, el Python, es una capita que tiene, que está en un nivel un poquito superior, y todo lo hace un compilador C, o en este caso un interpretador, digamos así, algo extraño. Pero no hay control, no hay control, a diferencia de otras cosas que las listas que yo las puedo ordenar, etcétera. Bueno, pero es para que ustedes se ocupa, se ocupa harto. Los complejos no se ocupan mayormente. ¿Verdad? Ahí tengo otro, que aquí, este es un string, ¿se fijan? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace aquí? Toma los caracteres individuales. ¿Ok? Ya, incluyendo el espacio. ¿Bien? Sigamos. Acá tenemos una tupla. Acuérdense, creo que hace la tupla de uno, dos, tres, cuatro, genera también una lista, no una lista, una tupla de caracteres individuales, y esto los convierte a una, a un conjunto. Ahora, yo puedo hacer pregunta, caracteres, estos dos, ¿son iguales? Sí, igual, igual. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Alguien dirá, ¿y qué pasa si están, si estuvieran desordenados? Por ejemplo, acá yo tengo, observen, car 2, tomo 4, 3, 2, 1. Aquí le puso 1, puse 1, 2, 3, 4. Y me da una, una lista distinta de elementos, ¿cierto? En otro orden, a eso me refiero. Uy, espérense, me caí ahí. Espérense, no está los conjuntos. Acá iba, no sé. No, eso es más atrás. aquí está. Bueno, fíjense, car 2, que es un conjunto de los mismos elementos, pero en distintos ubicaciones, u orden, son iguales. ¿Se dan cuenta? Es decir, en otras palabras, lo que están diciendo, ¿para qué se preocupa? De cómo están ordenados, si son iguales. ¿Ok? Es como poner, ¿se acuerdan ustedes? No tengo cámara. Como cuando ustedes ponían un círculo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan eso, cuando le enseñaron alguna vez la teoría conjunta en el colegio. A ustedes le ponían esto. Supónganse una cosa así. Y aquí, este conjunto le íbamos a llamar A, por ejemplo. Ese conjunto es A. Y ese tenía elementos. Y los elementos podían estar en cualquier parte, pero eran parte del conjunto A. El hecho de que aquí yo pongo, por ejemplo, este, letras. A, por acá pongo la B, por aquí pongo la C, por aquí pongo la D, por aquí pongo la E, ¿ya? Y después genero otro conjunto y le voy a llamar ese conjunto con otro nombre. Le pongo B. y aquí el B tiene la A por aquí, ¿no es cierto? La B la tiene por acá, la C la tiene por aquí, ahí, perdón, la C la tiene por aquí, la D, por ejemplo, está por acá y la E a lo mejor está por ahí. ¿Son iguales? son iguales. ¿Se dan cuenta? Es como que de alguna manera esta gente dijo, ya que el orden no importa, entonces, implementemos una estructura, una, un contenedor que haga lo mismo. ahí aparecieron los conjuntos de... ¿Se dieron cuenta ahora? ¿Se entendió eso un poco? A lo mejor por eso es que lo que se muestra ahí da lo mismo como yo ponga los elementos porque los conjuntos son así, si los vemos de un punto de vista... Acuérdense que esos son diagramas de Venn, ¿Se acuerdan de eso, ¿No? Lo que Venn o lo que no Venn. Ya. Por lo tanto, esto de aquí, a todos estos me están escuchando, ¿No? ¿Sí? Sí. Allá. Sí, profesor. Entonces, este es un diagrama. El diagrama puede decir, no es cierto que yo tengo dos conjuntos y puedo tener algunos que son, que ahí van a las operaciones, por ejemplo, si hago la unión, la unión son los mismos elementos. No pueden haber elementos iguales. No puede haber otra aquí. La intersección, ¿No es cierto? Van a ser los conjuntos, perdón, los elementos del conjunto que existen en los dos. Y esas son las operaciones que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ya. Je, je, je. Bueno, ¿Cómo se sabe el número de elementos? Se usa len para variar. Len me dice cuántos elementos tiene un conjunto. Bien, por ejemplo, aquí yo puse puse un varias, con eso, len varios tiene ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, pregunta. ¿O es quién llegó? Ah, el Rodrigo ya, resolvió su problema. Pregunta. Vamos a poner este, este. Uno, dos, tres. Yo podría tener, mostrar, ¿Así? No. Fíjense. ¿Por qué no? Nuevamente, ¿Por qué no? Por esta figura. Porque el orden. Que no está ordenado. No está ordenado, no hay ningún orden. Entonces, no puedo usar un índice para poder encontrar los elementos. ¿Se entiende? ¿Se fijan? Ya. Sí, puedo calcular cuántos elementos hay. Len sirve para todo, ¿cierto? ¿Cómo se agregan? ¿Cómo se eliminan elementos? Bueno, como son elementos Buena pregunta. Vamos a ver. Miren. Yo, por ejemplo, tengo aquí un set y le voy agregando números con el ad. El orden pareciera que es el mismo que yo le voy agregando acá. Hagamos un ejemplo para que veamos si es que eso es cierto o no es cierto. Vamos a crear un conjunto punto a igual set ahí y ahora a punto a por ejemplo le voy a poner veinte y lo muestro tengo veinte ¿de acuerdo? Ahora le voy a poner treinta lo vuelvo a mostrar sí, pues podría usar un for qué sé yo por supuesto por supuesto la pregunta es queda queda en el orden que yo le doy ¿se dan cuenta? se puede poner no, solamente un elemento ¿de acuerdo? porque va sumando y también puedo tener y también puedo remover eliminar por ejemplo ahí eliminé el veinte me quedó así ¿de acuerdo? se fue para afuera quedó el diez treinta y no cambiaron de orden bueno, pero no importa el orden acuérdense ahora también existe si está este si está el anterior si este es de la el el Python G por si acá yo decía ¿quién me escribió el él y había sido yo bueno puedo usar update ¿se acuerdan la la ayudantía de ayer? el reforzamiento bueno, aquí también yo puedo hacer una actualización veamos cómo lo hacen por ejemplo yo tengo una lista ya estaba y si le agrego actualizo otro elemento otra cantidad de elementos no se van a repetir los que estaban estaba el diez estaba el treinta ¿se acuerdan? probablemente no sé si había otro más se agregó el cuarenta se agregó el cincuenta y se agregó el sesenta y ya va quedando el despelote ¿me entienden? en orden me refiero porque esto no va en orden por ejemplo tengo A y voy a poner voy a poner aquí otro veinte treinta voy a poner el cuarenta ¿ok? cuarenta y voy a poner además de ese voy a poner el cincuenta ahí estamos ahí entonces ahora pon muestro A y me da se terminó el orden ¿se dieron cuenta? se terminó el orden pero ahora yo voy a usar lo siguiente A punto update update no update update solamente pongo aquí y pongo una lista y la lista le pongo treinta cuarenta sesenta ochenta por ejemplo cierro eso cierro eso ¿ok? y le digo muéstrame A miren lo que pasa quedó el cuarenta uno solo ya estaba ya lo tenía el treinta también el sesenta lo agregó y el ochenta también y lo puso donde se le dio gusto y gana ¿ok? quedamos claros sigo ahí tenemos otro con literales ahí tengo otro más o menos la misma cosa ¿bien? yo también puedo crear un conjunto yo puedo actualizar ¿ok? bueno también se puede eliminar un ítem usando la función discard ¿cuál es la diferencia entre discard y remove? vean el ejemplo y ahí ustedes me dicen cuál es la diferencia ahí está primero supóngase que aquí yo tengo enteros y quiero eliminar el setenta y el setenta no está ¿qué dice? me marca error quiero hacer lo mismo con el discard ni chistó siquiera bueno ¿qué sucede? que cuando el elemento no existe el remove muestra un error en cambio el discard si no existe bueno no existe no hace absolutamente nada pero puede eliminar un elemento o sea yo puedo ponerle enter o sea enteros.discar cincuenta y me lo va a eliminar ¿de acuerdo? eso es todo ustedes pueden usar el que quieran ahora se pueden eliminar todos los elementos de un conjunto usando la función clear ¿se acuerdan que también hay un método del diccionario que elimina todo que yo no lo quise usar ayer porque para no eliminar los elementos que tenía ahí está miren enteros.clear y ahí me muestra set eso es conjunto vacío acuérdense que existe el concepto de vacío discard es la el nombre de su red de ustedes ¿la que usa? ¿gordes cartas? ah ¿discrub? no discord ah ya como yo no sé mucho o sea por eso yo he preguntado ahora usando 16 16 35 ya tenemos tiempo usando el el for que alguien ya me dijo este que se podía usar bueno ahí tenemos un ejemplo como imprimo los elementos de un de un conjunto lo puedo también agregar si quieren agregarle for de tanto que le vayan punto ad el el se imprime ok queda claro la única diferencia que aquí al imprimir de esta manera bueno nosotros sabemos que podemos usar el F ¿no es cierto? y aquí le ponemos L nada más no se pone ninguna esta tontera de acá no se imprime en el orden que que aparece no más cuando yo lo no necesariamente no 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 tiene por qué haber un orden puede que haya puesto A B y C me la muestra como B C y A lo que le imprime en el orden que aparece aquí en el orden que aparece aquí primero la B después la C y después la A ok ahora también tiene la opción de usar operadores el IN y el NOT IN por ejemplo decir ¿se encuentra la A en letras? sí señor ¿se encuentra la D en letras? no pero le puedo decir que sí si le pongo NOT IN D ¿no se encuentra en letras? es cierto ¿la E ¿se encuentra en letras? no ¿se fijan? estamos claros ¿no cierto? aquí vienen las operaciones la unión intersección diferencia y diferencia simétrica bueno la unión es el conjunto que tiene todos los elementos de ambos ahí tengo un ejemplo si ustedes se fijan 10 20 30 40 30 40 50 60 el set 1 y el set 2 el set 3 es set 1 punto union o union set 2 ojo no es lo mismo ah bueno no no voy a decir nada mejor este si yo tengo el set 3 ¿no cierto? el set 3 me va a decir este grupo se une con este se van a eliminar algunos de los de los que están repetidos que sería el 30 uno solo el 40 también va a quedar 10 20 30 40 50 y 60 pero el orden no está para nada eh cierto de cuál va a ser ahí está no hay orden también sí eh ¿por qué se elimina el 30 pero no puede estar ah no 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 se elimina el 30 se elimina uno de los 30 ya ahí está el 30 ya también se puede usar el operador palote ese que está derechito que está ahí en la debajo de la de la mano izquierda arriba normalmente los teclados donde aparece ese 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 circulito como de abajo de escape o no abajo de escape justamente es el el operador ¿de acuerdo? que se usa también eh ah lo van a usar en en C++ se usa el por ejemplo el 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 or porque este es una unión or ya se usa en C++ con doble palote y el and que es la intersección se usa se usa con doble ampersand por si acaso ahí lo están poniendo este sus compañeros bueno ahí tengo la misma cosa por acá es un solo palotito ¿de acuerdo? ya la intersección bueno los elementos que son comunes por ejemplo solamente ahí ¿por qué 60% teclado 60% sufrimos? ¿que se la sacó? yo me acuerdo que mi hijo tenía este tenía esa habilidad o no sé qué cosa cuando era cada uno chico no sé cuántos teclados le compraba y le sacaba las las teclas ahora ya no ahora está grande ya tiene 15 años ya no hace eso pero pero este no en esos casos estimado Sebastián lo único lo que tiene que hacer uno es si se le echa perder una tecla lo más probable es que usted tenga un puerto USB disponible ¿ya? y se compra un teclado un teclado tradicional esos que venden en el supermercado de hecho el que yo tengo en estos momentos me me costó 5900 pesos ¿ustedes encuentran que es caro eso? no para ti sale más sale más barato que una que una botella de de vino de vino bueno a ver si puedo a ver si puedo a ver espérense un poquito voy a ver les voy a mostrar a ver ¿con quién me contacto? ¿está el Rodrigo o no? ah sí pero ¿cuál de los dos? Rodrigo Lansen ya ya te voy a enviar una foto para que tú la publiques ahí ah yo de acuerdo para que vean cuál es mi desorden que tengo aquí en en mi en mi escritorio no sé si se alcanza a notar esto pero está medio turbio pero bueno ah lo voy a poner así a ver espérense un poquito ahí está gracias gracias listo listo se la envié ahí está medio oscuro así pero ahí está a él se la envió al grupo de mechones pero creo que también a ver a lo mejor la puedo yo también rescatar de aquí a ver espérense un poquito aquí tengo mi 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 misma cosa esta del whatsapp lo están viendo ¿no cierto? me decían profe está bien está mostrando cosas que ahí está el setup está piola digo yo ¿perdón? el setup está piola digo yo ah sí pero y este fíjense aquí este teclado como yo tengo la no alcanzan no se ve no se nota pero no prendí la luz ya resulta que el computador lo tengo cerrado cerrado para que no se cierre tuve que tuve que ir a la configuración y cambiarle la opción de ¿cómo se llama esta cosa? de suspensión decirle que haga que haga lo que sea ¿de acuerdo? y este o sea que 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 no deje no deje suspendido entonces así tengo tengo cerrado encima encima del del notebook tengo el teclado pero si ustedes tienen este si tienen una tecla mala la la pueden pueden usar un teclado yo siempre le compré la tecla a mi hijo o sea teclado a mi hijo y ya me aburrí pero por suerte ahora ya los cuida ¿de acuerdo? pero lo que voy es que esto de aquí ya observen este teclado ya reemplaza el teclado que yo tengo acá aparte que ese teclado también tiene problemas no si no soy gamer para nada yo no juego un setup la mitad de bueno ¿por qué? nada que ver yo no soy gamer para nada yo hago curso de hecho por ejemplo los caros chicos les les doy este les enseño cómo hacer cómo se llama esta cosa juegos para para los celulares usando un software que es muy sencillo que se llama app o app o app le dicen los españoles app inventor inventor 2 y con eso los chicos este hacen su su jueguito les encanta los caros mi curso está medio saturado no yo no juego fortnite no nada que ver nada que ver yo no juego insisto yo no juego yo le enseño a los chicos a hacer juegos pero yo no juego porque yo soy lo peor que hay y los chicos se ríen de mí cuando yo trato de jugar algo no 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 soy yo para esas para esas cosas nunca me ha gustado en realidad o será que a lo mejor soy tan malo que prefiero no jugar no sé bueno el punto es que aquí tal estamos hablando de las de las operaciones ¿no cierto? de los operadores e intersección ¿se fijan? podemos usar el ampersand en c++ es ampersand ampersand ahí está la diferencia a aquí del set 1 y el set 2 es el elemento que aparece en el set 1 pero no aparece en el set 2 por ejemplo ahí yo tengo dos conjuntos 10, 20, 30, 40 el otro tiene 30, 40, 50 y 60 son los elementos que aparecen en el set 1 pero que no aparece en el set 2 el 10 aparece en el set 2 no porque estamos haciendo set 1 punto difference set 2 entonces yo tengo 10 20 el 30 no porque el 30 aparece aquí lo eliminó es como decir borrar esto pero tampoco aparece ni el 50 ni el 60 eso no no afecta ni en nada si ustedes se fijan ¿lo ven? bien ahora la otra opción es poner el signo menos y algo importante esto la operación set 1 menos set 2 no es la misma que la operación set 2 menos set 1 hagan hagan esto mismo al revés ¿qué les va a quedar? set 2 menos set 1 el 50 y el 60 ¿no? les va a quedar exactamente el 50 y el 60 exactamente perfecto yo mientras estaba ya hablando Pascal ya me está resolviendo el ejercicio son más rápidos que yo entonces ahí existe un concepto de diferencia simétrica es un conjunto que contiene los elementos que no son compartidos por los por los conjuntos los elementos que no son compartidos es decir puede conseguir los elementos que están en un conjunto pero no en ambos ejemplo entre el set 1 y el set 2 el 10 no está el 20 tampoco está ¿lo ven? o el 20 sí tampoco está el 30 está por lo tanto eso no corre el 40 está en ambos por lo tanto tampoco corre ¿ya? el 50 ese solamente está en uno ¿de acuerdo? y el 60 tampoco está es compartido por lo tanto también está en el grupo bien ya están comentando las pruebas por favor bueno también se puede usar el operazón ese gorrito ¿por qué? ¿por qué se sacan sacan eso de relucido? ahí está lo mismo bueno también es posible que un conjunto contenga todos los elementos del otro tenemos ahí por ejemplo set 1 40 10 20 30 el set 2 va a ser 10 y 20 entonces en este caso se dice que el set 2 es un subconjunto de set 1 lo que es lo mismo que el set 1 es un super conjunto por lo tanto aquí yo puedo usar esos métodos métodos si pregunta ¿es un subconjunto o es un super conjunto por lo tanto el resultado es booleano verdadero o falso son para medir de acuerdo true o false también se usa esto ¿por qué se dice menor? porque el que está aquí es menor que el otro es un subconjunto mayor porque ese que está aquí es mayor que el de ahí entonces es un super conjunto el de acá ¿ok? eso más o menos se entiende ¿no es cierto? bien vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí hasta la hora de la prueba ¿qué pasa? ¿qué pasa muchachos que están comentando ahí este la prueba a las 5 a las 5 a las 5 a las 5 bien escribo un programa en Python que crea e imprima dos conjuntos cada conjunto consiste de 10 números aleatorios entre 10 y 99 luego intersecte ambos conjuntos y elimine los elementos comunes los elementos comunes desde el del primer conjunto finalmente imprima el primero a los ejemplos veamos fíjense conjunto 1 ah aquí estamos viendo no dije ah son 10 números aleatorios claro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahí tal conjunto 1 es ese conjunto 2 es ese ¿de acuerdo? dice después intersecte ambos conjuntos y elimine los comunes entre estos de aquí puede decir que no había ninguno ¿se fijan? todos eran distintos por lo tanto el conjunto 1 quedó tal como estaba porque dice aquí remueva los elementos comunes del primer los que son comunes se eliminan del primer conjunto acá fíjense aquí tengo una lista de 10 aquí tengo otra lista de 10 hay elementos comunes el 64 no está el 33 tampoco el 41 tampoco el 14 está ese se elimina del conjunto 1 ¿se fijan? ya no está aquí después viene el 47 no está después viene el 16 no está después viene el 17 tampoco después viene el 53 tampoco el 88 tampoco y el 30 tampoco ¿se fijan? a ver hágalo si faltan 10 minutos ustedes están preocupados de la prueba ahí está el main crea un conjunto y crea un conjunto 1 y conjunto 2 ¿de acuerdo? y después se imprimen luego se hace la oh ¿qué pasó? ahí está me están pirareando voy a la intersección y la eliminación de los conjuntos ¿se fijan? ya a ver traten de hacerlo traten de hacerlo para que vayan vayan tomando ¿cómo se dice? este manejo de esto yo vengo a seguir ¿qué pasó? gracias a todos ¿qué pasó? no 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 Gracias. Gracias. Este vecindario es lleno de gatos. ¿Diez minutos se demoran en escribir? En realidad no se me ocurrió dejarlo como lo hago para las clases, para los reforzamientos, ¿cierto? Ahí les pido disculpas, se me fue. Y no tengo que ir de dónde está porque este es un ejercicio del año 2020. Así que, pero es mejor hacerlo. Ahí voy por el otro uno, amén, dice el otro. ¡Ay, Dios mío! Por Dios, Marcelo, ¿no? Bueno. Si quieren comenzamos la prueba del tiro. Pero yo no voy a pasar más ejercicios de conjunto, por si acá en todo caso este es el único. Y aquí está la respuesta, está el resultado. Lo pueden revisar, pueden ustedes tener su propio, su propia versión, ¿de acuerdo? Y aquí está el resultado, de solución. Y eso. Ya. Nos quedan cinco minutos. Pero si ese precio está. Si ese precio está. Y te lo voy a demostrar, mira. Este no, este es el otro curso. Ahí. Ahí está. ¿Lo ves? Este es el apunte G. El apunte G contiene, contiene, este, diccionarios y conjuntos. Se notan que no han visto los, los precios, ¿eh? Bueno, para que no se, no se, aquí yo les puse. Martes veintiocho, apunte G, entre paréntesis y conjuntos. La semana pasada, puse apunte G con diccionarios. Bueno, tranquila. ¿Qué? Ya, bueno. Profe, dígame. En el ejercicio ese, los números, el primer y segundo conjunto no se deben repetir los números. Perdón, no se deben qué? Repetir. ¿Los números? Sí. A ver, nos dice si son, que tienen que ser repetidos o no, a ver. Ah, no, porque aunque sean repetidos, tú tienes que generarlo, porque sean diez. Por lo tanto, si, si hay uno repetido, no puede, no puede crearlo, o sea, no, no lo puede agregar. ¿Qué significa eso? Que si está, hay que crear otro, ¿me entiendes? Hasta que sean diez. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se hace en la intersección? ¿Ah? ¿Cómo se hace en la intersección? Con el ampersand. Con el ampersand. Ah. Miren, les voy a mostrar el código. Fíjense. Es tan simple como esto. Se lo voy a aumentar ahí. Miren, miren, miren. ¿Cómo se crea un conjunto? Esto no le hagan caso a este palote que está aquí. Yo creo un conjunto vacío, y mientras la longitud sea menor que diez, voy agregando. ¿Se fijan? Porque si yo creo este RANDINT, trata de agregar un número que ya existe, no lo agrega, porque es un conjunto. ¿Se entiende? Entonces, con esto, estamos listos. ¿Se dan cuenta, no? Que es sencillo. No hay ni que cabecearse tanto. Bueno, ahí está el imprime. Este formato lo cambian, porque eso ya no lo estamos usando. ¿De acuerdo? Y ahí está la intersección, jóvenes. ¿Te acuerdas que eligió con ampersand? Retorna. ¿Qué más? Viene, lo eliminas comunes. Tomo primero y la intersección. El conjunto de intersectable, digamos, o intersectado. Y elimino los elementos. Porque INTE lleva todos los elementos que son comunes. Elimino, lo elimino. ¿Se lo elimino a quién? Al C1. ¿Lo ven? ¿Sigo? Ah, no, eso no. Y nada más. Ya, estamos minutos. Y ya están, ya ahí. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y salir. Ya. Ahora voy a dejar, activar la edición. Está puesto, en todo caso, para que a las 17. Ustedes lo puedan bajar. Y como son las 16.59, probablemente todavía no van a poder bajar. Uy, los animales. 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 mes de los gatos ya chicos bueno, veamos ya la tienen que estar descargando yo mientras tanto les voy a mostrar cuál es el el enunciado aquí está dice, a partir de una secuencia numérica ingresada de teclado entonces le pongo ahí, validable obviamente, porque solo se aceptan caracteres numéricos se pide crear un programa que use diccionarios para imprimir la ocurrencia de cada uno de los caracteres numéricos ingresados mediante la función cuenta números la secuencia numérica ingresada que va aquí como parámetro se ha de convertir en un diccionario cuyas claves estarán ordenadas como se muestra en el ejemplo y cuyos valores aquí me falta un paréntesis serán el número de veces que cada clave ha de aparecer en la secuencia el diccionario retornado debe ser impreso mediante la función imprime cuenta de la forma que se muestra aquí en el siguiente ejemplo fíjense ingreso secuencia numérica apreté en intro o puso espacio entonces dice ahí nada ingresó o ingresó solo espacios ingresa secuencia numérica le puse ja 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 con signos de exclamaciones que sigo me dice ingresó caracteres no numéricos en su secuencia ingresa secuencia numérica 4 5 3 punto 22 tampoco ¿por qué? porque extrañó el punto ¿bien? ingresa secuencia numérica aquí viene una 1 2 5 7 2 3 5 1 cualquier cuestión y ahí dice el número 0 esto está ordenadito tiene una ocurrencia de 1 ¿ves? bueno ahí debe decir ¿ves? no ¿ves? el número 1 tiene una ocurrencia de 3 y así sucesivamente eso el main dígame ¿deben ser números enteros? números enteros no pero si es una es un string ah ya vale lo que se ingresa es un string por eso que se ingresó ja 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 esto que está aquí y esto también es un string ¿ok? ok entonces acá está lee código ingresa secuencia numérica 30% es el que el que tienen que fijarse el que tienen que hacerlo exactamente para que les aparezca los dos tipos los dos tipos de errores nada ingresó o ingresó solo espacio si ustedes me ponen error nomás yo les bajo puntos por favor vean bien el ejemplo ya después cuenta números 50% ¿qué es lo que hace? crea un este un diccionario que se llame contador el diccionario tiene los numeritos que están que vienen aquí en el código que es un string y eso los ordena y los y los le asigna y va contando uno por uno cuántos números hay del cero del uno del dos del tres y después el otro imprime con un oritrist listo eso es todo bueno y si se permite la creación de nuevas funciones y consigue necesarios no obstante la estructura no debe cambiar no me cambien los parámetros varios de ustedes a veces me cambian los parámetros me ponen uno o dos no me ponen me ponen parámetros de repente cuando yo le pongo una o dos aquí receptores me ponen uno solo eso está malo ya se pide expresamente el uso de paréntesis por favor en caso que se emplearan su no uso implica descuento contagio cada vez voy a ir descontando más puntos aunque ustedes me digan pero que eso está bueno sí pero yo lo estoy lo único que estoy tratando de hacer es evitar que después no me vayan a salir con eso cuando trabajemos en C++ y lo primero que hagan van a poner un white sin paréntesis malo en C++ o unir también para la impresión se solicita el uso alguno de los formatos en checkout class y ahí el otro crea una carpeta con su root por favor lleguen hasta aquí 20.123.456-7 la carpeta se va a llamar 2 0 1 2 3 4 5 6 hasta ahí no más lleguen no me pongan otras cosas porque hay gente que no hay no hay caso que entienda eso que les vaya bien estamos estamos o no estamos sí o no sí o no ya los punticoma que punticoma puse punticoma algo que había que poner para cuando pasemos a C++ había dicho o no a ver no entendí eso que algo había dicho de que teníamos que poner algo para cuando pasemos a C++ no nos olvidamos de poner eso ah sí pero cuando cuando ahí C++ pero aquí no aquí no se pone las punticomas por eso pensaba que quería que una persona va a poner la obra no 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 si eso sí no le va a marcar tremendo error eso tienen que hacerlo acuérdense que también el taller lo que están haciendo taller ahí tienen una buena manera de empezar a practicar el C++ porque es C++ ok por eso que tienen que programar ahí bien ya jóvenes más dudas supongo que no voy a silenciar mi micrófono por si acá pero estoy acá ah y lo otro que voy a hacer es dejar de grabar no tiene sentido